Nos dedicamos a cocina salada como cocina dulce, postres, galletas, pies, lo que es el antojo al cliente. Y en cocina salada pues tenemos cataquizas, tenemos carnes asadas, hacemos piernas, sanguichones, espagueti, etc. ¿Y por qué le puse el baúl de Yehuidika? Porque es el nombre de mis cuatro bellos hijos, Ye de Jessy, William, D de Diana y K de Carla. Tuve la fortuna, por decirlo de alguna manera, que en julio del año pasado, de 2019, pues ya participé en el primer curso. Y me gustó mucho la manera de explicarle a los chefs, no son cerrados, no te dicen la receta tal cual cual, sino te dan tips, te dan otras, o sea, adicionan más a las recetas de lo normal. Y eso pues a nosotros nos nutre mucho, porque nos abre más el panorama de ver qué más podemos combinar a cualquier receta, ya sea dulce o salada. Que se dan la oportunidad de sacar lo que tienen de chef, porque todos tenemos chef adentro. Todos, nada más que nos da miedo de que, se me sale el huevo, pues vuelves a intentar y no le pones sal, entonces así poco a poquito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!